Un canto funebre a ella que murió tan joven La enorme, la hermosa niña muerta Hey, oye, ¿a dónde vas? La fiesta de té es en una hora ¡Ya vengo! Voy a pasear el gato Mira qué tenemos aquí Sonríe, ternurita Hoy yo sé que te va a gustar Tengo tu nariz ¡Qué linda sonrisa! Tengo tu nariz ¡Peace! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!